En el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta y nunca, nunca deja de ser. Todo lo bello es bueno y mucho mejor si el amor que nosotros nos tenemos viene de Dios. Al final el amor nos conduce a lo que vemos ahora, formar un hogar. Y qué mejor si ese hogar está cimentado y la piel angular que es nuestro Dios. No importa cuánto podamos haber pasado, lo importante es llegar al final, a la meta. Formar un matrimonio sólido como el que hoy estamos disfrutando. Esta es la historia de dos jóvenes muy enamorados y felices. Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso a Lorena. Fuertes aplausos para ella. Lorena, una chica alegre, simpática, cariñosa, natural de lima. Aplausos para ella, señores. Su plato favorito, el tallarín con pollo. Y encima sus ricos ceviches. A ella también le gusta salir a pasear, jironear, caminar. Y lo mejor, le gusta dibujar y pintar. Señores, ella es Lorena. Fuertes aplausos para ella. A ella le gusta cantar. Vamos a escucharla cantar. ¿Quién va a escucharla? A ver. ¿Quién va a escucharla? ¡Gracias! 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 ¡Aplauso para laüre! ¡Ahora recibamos con un fuerte aplauso! ¡Izac! ¡Vamos, Izac! ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Cambién un natural de lima! ¡Izac! ¡Un chico alegre! ¡Un chico симpático! ¡Siempre con una sonrisa en el rostro! Pero lo que más le gusta es comer el ají de gallina de su mamá. Bueno, mami, porfa, no te olvides de comprar mi mazamorra. También le gusta el ají de gallina, ¿no? El ají de gallina también le gusta la mazamorra. Mami, porfa, no te olvides de comprar mi mazamorra. Porque yo soy, soy un chiquito mazamorrero que le gusta mazamorrar. Un chiquito mazamorrero que le gusta mazamorrar. Un chiquito mazamorrero que le gusta mazamorrar. Maza morre hace conmigrita la mazamorra que conmigrita. Eso es, aplauso para Isaac. Su pasatiempo favorito es el fútbol. Y como buen conocedor es hincha de... ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos para nuestro amigo Isaac! ¡Fuertes aplausos para él! ¡Aplausos! 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 La primera vez que se vieron... La primera vez que se vieron... Pudo haber pasado esto... Pudo haber pasado esto... Isaac... Vio a Lorena... Lorena... Vio a Isaac... A él... Le gustó ella... A ella... Le gustó él... Se contemplaron... Sus ojos grandes... Sus ojos grandes de Lorena... Contemplaron a Isaac... Entonces estaban ahí a lo lejos... Mirándose el uno al otro... Hablamos de pasión... Hablamos de pasión... Y entonces... A lo lejos se miraron... Y sus miradas comenzaron a acercarse... ¡Aplausos! ¡Estaban ahí! Se acercaban... Se miraban... ¡Pero no pasó... ¡Nada! Dijimos que esto... Pudo haber pasado... Pero no pasó... A ver... Un suspiro todos... ¡Hola! Fue realmente la iglesia donde se conocieron... Ella era una chica... Que estaba conociendo la palabra de Dios... Él... Un chico activo... Director de jóvenes... Colportor... Isaac... Quería ganarla... Para Cristo... Pero también quería ganarla... Para él... Entonces él enseñaba a hacerle la Biblia... También ella recibía cursos bíblicos... Y... Isaac... Cantaba así... Un alma para ti, Señor... Deseo yo ganar... Ayúdame a encontrarla... Y ganarla para ti... Deseo yo, Señor... Y en mi pequeño grimo... Tenga tu bendición... Y al final... La ganó para Cristo... Y ahora... La está ganando para él... Bien, maestro... Bien... Ya después hubo una salida al campamento de jóvenes Él quería llevarla como sea junto a su hermana Pamela ¿Dónde está Pamela? ¿Ahí está Pamela? ¡Ahí está Pamela! Ella pertenecía a la directiva de jóvenes Pero por motivos de fuerza mayor Pamela no pudo ir Entonces Isaac movió cielo, aire, mar y tierra Para que Lorena asistiera a ese campamento Y Isaac se armó de valor y dijo Tengo que hablar con su papá para que le dé permiso Pero Isaac estaba con miedo Las puertas le temblaban Lorena era la niña en sus ojos Era su princesa Y tenía miedo de ir a hablar con su padre Al final, después de dos horas de hablar con su padre Él aceptó Ahí estaba yendo Vamos Se alistó Avanzó Eso Contento Alegre Calentó Estaba nervioso Pero seguía adelante Iba decidido Pero necesitaba valor Iba a conseguir valor Valor para vencer Al final, como dijimos, su papá le dio permiso Y él contento Y él contento Dijo así Aleluya 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 Cuando llegó el día Los dos se fueron al campamento de jóvenes A la salida comenzó a atabarse una amistad más sólida Iban juntos en el carro Disfrutaban del camino Y de las conversaciones, las risas Y todas las cosas que pasaron rumbo al campamento Y paso a paso iban pasando las cosas Y poco a poco sucedieron muchas más Poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado Ya es cosita de mi amor Poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado Ya es cosita de mi amor Estaban haciendo el amor en ellos Así es Juntos participaban de diferentes actividades dentro del campamento Y en los ratos libres salían a pasear como a Lorena le gustaba Juntos caminaban, silbaban y pasaban momentos alegres Pero siempre cuidándose de que nadie los viera Ya el día central del campamento el día sábado Lorena le dio una gran sorpresa a su mejor amigo San Ella había decidido bautizarse Y entregar su vida a Dios No decimos Aplaudamos por esta decisión que tomó Lorena Cuando se bautizó a Lorena Fue algo muy emocionante para Isaac Como líder de jóvenes Y como su mejor amigo Estaba contento y feliz él Cuando la vio salir de la piscina La vio como un ángel de Dios Y mencionó esto de Tú eres lo más bello que alguna vez pude vivir Isaac la contempló Y vio su cabello suelo Mojadito Sus ojos grandes Y su hermosa belleza Sin sonrisa lo dejó boquiabierto al mundo En ese momento Isaac de la emoción se fue al campamento Feliz, contento y cantándose Din, don, din, don Estas cosas del amor Estaba enamorado La vio Y se estaba enamorando Cada día más de una El último día Querían pasarla juntos Pero las diferentes actividades Y responsabilidades